El mal sabor de boca se ha vuelto frecuente para el partido opositor, en vista de las constantes derrotas políticas y de que admitiera públicamente que las estrategias que ejecutan tienen un solo propósito. El anteponer los intereses partidistas con miras electorales no es bien visto dentro del mismo tricolor, que nuevamente deja en evidencia las marcadas diferencias al ventilarlo públicamente, como fue el caso de la pausa en las mesas de negociación con el gobierno, donde el diputado Johnny Wright cuestionó a su propio partido por la decisión, tema que fue incluso ventilado en una entrevista matutina. La gravedad que representa la crisis fiscal saborella no da lugar a pausas. Te lo respondo de la siguiente manera, Ernesto. Hay ciertas decisiones que como partido vamos a tomar y como dirigencia vamos a tomar, y es muy probable que algunos en el partido no estén de acuerdo en algunas de las cosas. Pero cuando tomamos una decisión, la vamos a tomar y nos vamos a mantener firmes. Pero somos un partido democrático y hay opiniones, pero las decisiones se van a respetar. Tras reiterar que ARENA es un instituto político democrático, el presidente del Cohena se contradijo a los pocos minutos ante los cuestionamientos. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr dar ese giro. Y eso puede conllevar a tomar decisiones que algunos no estén de acuerdo. Una semana más tarde, la irracionalidad del ala dominante en ARENA se impuso sobre el interés de buscar un acuerdo para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2017. Pero eso no detuvo la búsqueda del entendimiento entre el Ejecutivo y el resto de partidos que también tenían la llave, pues por estar equilibrado y financiado casi en su totalidad, el proyecto de decreto solo requería 43 votos. Tras hacer los ajustes solicitados por los partidos GANA, PCN y PDC, se lograron 49 votos y el plan de gastos fue aprobado en la sesión plenaria del miércoles 18 de enero. El tricolor se mantuvo firme con sus condicionantes, pero el haber admitido que sus acciones obedecen a una estrategia electoral les resta legitimidad y no les quedó más opción que instruir a sus parlamentarios que votaran en contra. Pero hubo dos diputados que desafiaron la orden y se abstuvieron. Otra señal de desacuerdo que surgió. Y un día después, el partido ultraderechista cambió de estrategia política. Además de anticipar que recurrirá a la sala de lo constitucional para buscar e invalidar el presupuesto aprobado, también anunció el retiro definitivo de las mesas de negociación instaladas en Casa Presidencial. Paralelo, busca introducir un nuevo concepto para llegar a la gente. Queremos dar un ejemplo de austeridad y de transparencia. Esta es la propuesta con la que Arena pretende recuperar la confianza de los salvadoreños, y es que los continuos escándalos de abusos y corrupción en los que están implicados diputados y alcaldes de su partido, pesan sobre la opinión ciudadana. Por ello, el interés de intentar llegar al pueblo. Y para eso estaremos abriendo un portal de transparencia y los próximos días lo estaremos inaugurando donde compartiremos no solo datos financieros del partido, sino también datos de funcionamiento de nuestra bancada legislativa, también de nuestros alcaldes. ¿Por qué Arena se ve obligado a introducir tema de transparencia en su propio partido? Fue una decisión incorrecta la que yo tomé al permitir que hiciera uso de la Asamblea Legislativa. Me equivoqué en pensar más como hermano y pensar menos como funcionario público. El escándalo protagonizado por el diputado David Reyes en agosto de 2016, al prestar una camioneta de lujo del Congreso a su hermana para vacacionar en Nicaragua y haber intentado mentir al pueblo, son solo algunos de los ejemplos más recientes de abusos de los recursos públicos, a los que se suman una gran cantidad de alcaldes tricolor que ahora están en la cárcel o en procesos judiciales por presunta corrupción. Está la documentación que respalda ese peculado. Tampoco se puede dejar de mencionar el caso más emblemático de corrupción al más alto nivel, el desvío y apropiación de los 10 millones de dólares donados por Taiwán para los damnificados de las colinas y en vez de eso, fueron usados para la campaña electoral de 2004, acción a la que se busca dar la vuelta a la página con total impunidad. Y creo que es momento de dejar de estar viendo hasta el pasado, veamos hacia el futuro, veámoslo con optimismo. Debido a ese cáncer de la corrupción y las divisiones internas por disputa de poder, es que Arena busca reestructurarse, con mensajes que tratan de borrar de la mente de sus bases y de la población en general, que es una élite irracional la que se impone y controla el partido opositor. También tenemos claro que como partido tenemos que hacer algunos cambios para que verdaderamente la población se sienta representada. Con este estira y encoje interno y desconfianza generalizada en la ciudadanía, es que Arena se prepara para las elecciones municipales y legislativas de 2018 y en vista de que la línea vertical de mando no ha dado los resultados esperados, ahora dan este giro de timón. La interrogante que surge es, si con los antecedentes históricos de corrupción y de irracionalidad en temas de país, al admitir abiertamente que sus estrategias son con fines electorales, ¿la población creerá esta nueva propuesta de Arena?